Así con el pitido final comenzaba una tarde noche para el recuerdo. Y así en cada esquina, en cada rincón de Pamplona. La afición despertaba del sueño y se topaba con la realidad. Osasuna había vuelto a primera. ¡Primera, primera! ¡Vamos en primera, chavales! ¡Ya, nos ha costado! Muy entusiastas todos. Impresionante que eran codro estos dos. Tres días mal de la barriga, o sea... ¡Osasuna! ¡Vamos! Pues sentimos mucha emoción, mucha ilusión por el equipo. El quesco de la Plaza del Castillo se convertía entonces en cuartel general. de los Rojillos, una plaza del Castillo ocupada por las casetas de la Feria de Artesanía y por el desarrollo de la San Fermín Maratón. Por eso parte de la fiesta se desplegaba por las calles aledañas. En San Nicolás no cabía un alfiler. ¡Qué grande! ¡Qué grande Osasuna! ¡Qué grande! Después de dos años en segunda, que ha pasado una eternidad... ¡Imagínate! ¿Sí o no? Sí, completamente. En la estafeta las cuadrillas se entremezclaban y se hacían una. En una noche como esta, todos eran de la gran marea rojilla. ¡Iluya, entera! ¡Se va de borrachera! ¡Iluya, entera! ¡Se va de borrachera! Muy bien, muy bien. Una maravilla, una maravilla. Esto es el chupinazo, pero... ¡No! ¡Que somos de primera, joder! ¡Que sí! ¡Vamos, nosotros somos felices! ¡Vamos, nosotros somos felices! Mientras tanto, el ambiente seguía en la plaza del castillo. ¡Ay, nos quedamos en primera hasta morir! ¡Me cago en diez! ¡Hasta morir! ¡Agua a la luna! ¡Agua a la luna! ¡Agua! Y en todas y cada una de las calles del casco viejo. ¿Has visto que afición? ¡Hombre! Esto es afición. Mira, mira. Gente. ¿Los has salvado desde el censo, una segunda vez? ¡Los subió a primera un monumento! ¡Un monumento! ¡Con las charangas! Las batucadas. La fiesta ha durado toda la noche en una pamplona rojilla que celebra el soñado ascenso a primera. ¡Que le doy, gole! ¡Con el corazón! ¡Virá como su vida! ¡Virá! Se desataba la locura en el pabellón a Naita. Asuna y Osasuna, tras 90 intensos minutos, tocaba el cielo de la primera división. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en primera? No hay más. Nos lo merecemos. Sabía que íbamos a ganar. ¡Volveremos otra vez! ¡Ayer en las 7 de julio! ¡Y Martín se lo merece! ¡Se lo merece todo! ¡Au pa' Asuna! ¡Sí! ¡Au pa' Enrique Martín! ¡Au pa' ahí! Era el final de un partido que daba comienzo a las 7 de la tarde y en el que ya se respiraba ambiente por los cuatro costados. ¡Os asunale! ¡Os asunale! ¡Muy motivados! Es el año que me han motivado los veo. O subimos este año o nos va a costar. Desde que pasamos con el Náztic íbamos a sufrir, pero bueno, ojalá el subimiento lleve algo bueno. Esperemos, esperemos, ojalá. ¡Au se puede! ¡Hoy ascendemos! ¡Me cago en 10! ¡Hoy subimos! ¡Hombre, a ganar! ¡Emocionantísimo! Y 2-0. 2-0 ganando Asuna, por supuesto. ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas, pues! Vamos a animar. Me voy a dejar la voz, el pecho, la camiseta, que me ha puesto todo dinero y todo. Comenzaba el partido a ritmo de Riau Riau en Anaitasuna. 45 minutos que han dado para mucho. Unos se agarraban a la bufanda del sufrimiento y otros a un adelantado pañuelo de San Fermín. Todo valía para llegar al descanso con un 0-0 en el marcador. Pues aquí estamos sufriendo, pero vamos a ganar. ¡Vamos, Osasula! Vas a subir fijo y lo sabes, lo sabes. Por favor, que no nos marquen. Pero que haya ventaja, que haya más goles, que haya más goles. Poco ha habido que esperar en la segunda parte para que surgiera el milagro. ¡Que somos Asuna! ¡Esto nunca va a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A papel! ¡Teníamos que estar en primera y estamos en primera! ¡Coño, que ganaban 0-1 y así lo han hecho!